Hola Jorge, ¿cómo andas? Bienvenido. Bueno, muchas gracias Gustavo, buen gusto. Jorge, 40 años de consultorio de empresas, si no me equivoco. Sí, señor. Año especial, ¿no? Muy especial, la verdad que estamos muy contentos porque este año, en mayo, cumplimos 40 años. Bueno, somos un grupo que nació acá en Córdoba, los fundadores de la consultora, hoy son los socios de consultores y quien nos dirige sería la segunda generación, con lo cual estamos más que contentos con lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo ven la foto de este 2024? ¿Cómo arrancó? La verdad que arrancó con un poco de recesión, siempre enero y febrero son dos meses que se para un poco la economía y bueno, ahora en marzo de a poquito es como que se está reactivando por la proyección que tenemos y la diversidad de rubros con los cuales trabajamos, pronosticamos que fines de abril tendrían que empezar a ver los primeros indicios de que incremente la producción, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Eso están viendo? Eso estamos viendo, un poco consecuencia o principalmente como consecuencia del campo, creo que mucho se está hablando en las noticias de que la cosecha, si bien no va a ser récord, va a ser una muy buena cosecha. Va a ser muy buena, sí. Y comparado al año pasado, va a reactivar las economías regionales fuertemente, entonces... Ustedes están trabajando fuerte en eso. Sí. Están haciendo foco en eso. Nosotros como consultora en el interior del país somos número uno, la verdad que se ha posicionado en estos 40 años muy bien el grupo y trabajamos mucho en las economías regionales, ¿no? Tenemos sucursales en Rosario y San Lorenzo, en Rafaela, donde principalmente el agro ahí manda. Ahora trabajamos mucho con lo que es agroindustria, trabajamos con las empresas lácteas, con las frigoríficas y hoy lo que es la industria alimenticia no se notó un parate, ¿no? Al contrario, siguen traccionando y eso hace que nosotros sigamos con buenos volúmenes de personal eventual. A su vez también tuvimos la visión de abrir sucursales en Mendoza, en Tucumán, en Neuquén. Entonces estamos muy relacionados con las economías regionales. Con Neuquén trabajamos mucho con lo que es el petróleo y el gas, con Mendoza con toda la industria vitivinícola. Estamos en plena vendimia, trabajando con la concecha, teniendo números récord de contratación de personal eventual. En Tucumán ahora estamos arrancando mediados de marzo, principio de abril, con el limón. Así que fuimos diversificando no solo la geografía del grupo, sino también la economía, ¿no? Metiéndonos en cada una de las economías regionales y posicionándonos muy bien. Con respecto al personal eventual, ¿es un fenómeno regional o en las grandes ciudades también se da? Sí, hoy se da en... a ver, en las grandes... Ponenle Córdoba. Sí, hoy se da la industria automotriz, fue quizás la pionera en lo que es personal eventual. Pero la verdad que la economía del país, el contexto, la inestabilidad que se vivió en estos últimos años, hace que las consultoras cada vez tengan mayor demanda, ¿no? Hoy una empresa antes de tomar personal en relación de dependencia, prefiere terciarizar y eso hace que nosotros tengamos cada vez mayor participación. Aparte nosotros nos dedicamos a eso. Entonces hoy las empresas dicen, ¿por qué nosotros vamos a hacer un proceso de búsqueda y selección con todo el tiempo que demanda? Ahora, terciaricemos, consultora de empresas se dedica a eso, lo sabe hacer muy bien y nosotros nos dedicamos a fabricar, no sé, autopartes. Jorge, sos el gerente comercial. ¿Por dónde pasa la rentabilidad del negocio? Me lo vas a decir muy claramente. Sí, hoy la verdad que los costos son muy importantes, pero la rentabilidad del negocio hoy pasa por ser eficientes, por ser eficaces, pasa por la atención al cliente, ¿no? Nosotros somos una empresa con valores muy arraigados de acá de Córdoba, 100% cordobeses, y creo que ese ADN y esa cultura de trabajo que tiene consultores tuvimos la habilidad de poder brindarlo, transmitirlo en el interior también del país. Y bueno, eso hace que hoy seamos, por ahí, una de las principales consultoras a nivel país y también que seamos rentables, que ganemos haciendo lo que queremos, ¿no? ¿Cómo es la lucha con las multinacionales? La verdad que hoy la lucha con las multinacionales nos posiciona muy bien, nos encanta competir, hoy creo que estamos en el top 3 de consultoras a nivel país y nos estamos expandiendo, hace más de 10 años estamos en Chile y hace 2 que estamos en Uruguay y ahora proyectamos este año abrir en Paraguay. Con lo cual creo que están más preocupados las multinacionales de la participación nuestra que nosotros con la participación de ellos, ¿no? Nosotros tenemos principales fortalezas, una es lo que es la calidad del servicio y la calidad de atención y la flexibilidad con la cual nos amoldamos a las necesidades de nuestros clientes. Hoy nuestro director general es hijo de los fundadores, o sea, tenemos una línea directa, un contacto directo con los dueños para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, el nivel de respuesta que nosotros tenemos hoy no lo tiene ninguna consultora a nivel país. Y después los costos, que es lo que mencionabas antes. Nuestros costos no son los mismos que los costos de las multinacionales. Al ser nosotros una empresa local, corremos... ¿Es el principal diferencial o la cercanía con el cliente? A ver, creo que el principal diferencial es la cercanía con el cliente y la atención que nosotros le damos cara a cara, una atención muy personalizada. Yo hace 13 años que estoy en la compañía y bueno, la verdad que si la mayoría de los clientes se ven identificados con la atención que le damos, ¿no? Con la persona, con los valores que tenemos como empresa. ¿Y el principal desafío para este año, Jorge? El principal desafío para este año... Pensando en un contexto bastante complicado, a pesar de que vos decís que a fines de abril vamos a empezar a ver un poquito de luz. Nosotros tuvimos la virtud como empresa de diversificar también la cartera de servicios, ¿no? Hoy tenemos servicios de limpieza, servicios de seguridad y vigilancia, tenemos todo lo que es consultoría. ¿Cómo están esos sectores? Vigilancia, seguridad... Cada vez hay mayor demanda, las empresas cada vez están fijándose en la rentabilidad, como me consultabas vos recién, Gustavo, y están achicando costos. Entonces, lo que es servicio de limpieza y servicio de seguridad y vigilancia, estamos teniendo mayor pedido de cotizaciones. Y estamos ganando, la verdad, que varios servicios. Las empresas ya nos conocen, entonces es mucho más fácil el proceso de adaptación y de incorporación. Y la verdad que hay mucha demanda. Hay cada vez más inseguridad, entonces requieren más de nuestros servicios. ¿Cómo te imaginás este año, de los 40 años, en cuanto a festejos, en cuanto a anuncios, en cuanto a nuevas sucursales? Sí, hoy la empresa está pasando por un buen momento. Estamos proyectando abrir Paraguay. ¿Qué hay en el mercado paraguayo? Por favor, ¿qué hay en el mercado? Y Paraguay creo que creció mucho producto de la Argentina, creo que todo lo que es la parte del agro, después también hay mucho lo que es call center, después está funcionando muy bien todo lo que es inmobiliario, la construcción, muchos argentinos que están invirtiendo en la construcción ahí en Paraguay. Tracciona mucho. Está traccionando mucho, es un mercado estable, parecido al de Uruguay, con lo cual para nosotros también es un desafío. Para este año tenemos como desafío seguir creciendo, seguir con apertura de sucursales. Villa María también es una plaza donde ya tenemos clientes y queremos abrir sucursal. Bahía Blanca, seguir creciendo en el sur del país. Así que como desafío te podría decir que es seguir consolidándonos en Argentina como una de las principales consultoras y expandiéndonos por todo lo que es la TAM, ¿no? Con proyección en Uruguay, con proyección en Chile, Paraguay. Bueno, o sea que se viene un gran año para consultores. Sí, sí, si Dios quiere, sí. Gracias por venir, Jorge. No, por favor, gracias a vos, Gustavo. Un gusto. Igualmente. No, por favor. No, por favor. Chau. No.